La Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a no bajar la guardia ante la picadura de Alacrán. Dio a conocer que se deben mantener medidas preventivas para evitar esta situación, en particular extremar cuidado con los menores de cinco años, adultos mayores y aquellas personas que vivan en áreas rurales o cerca de terrenos baldíos. En un comunicado destacó que a pesar de que a lo largo del año se presentan accidentes de picaduras, en las temporadas de lluvia suelen hacerse más frecuentes. Por esta razón hizo una serie de recomendaciones para la población. Tome usted nota, ahí le van las medidas preventivas. Primero no andar descalzo, segundo sacudir ropa y zapatos antes de utilizarlos, colocar pabellones y revisar la cama antes de dormir, mantener los patios limpios, en viviendas en obra negra, emplear cielo raso en dormitorios, escalar paredes internas y externas. Y ya en caso de picadura, tome nota, si ya por más que tomó sus precauciones, le picó este insecto o este artrópodo, bueno, pues guardar la calma y acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana, evitar remedios caseros o automedicarse. También los síntomas que se presentan ante la picadura de un alacrán son dolor, inquietud, comezón nasal, lagrimeos, estornudos, sed intensa, entumecimiento de la lengua y labios con dificultad para hablar, sensación de un cuerpo extraño atorado en la garganta y salivación intensa. Señaló la secretaría que hasta el momento se han registrado más de doce mil casos de picaduras, cifra menor que el año anterior, y en caso de presentarse alguna picadura, llamar a los cuerpos de emergencias al teléfono novecientos once. Pues ya lo escuchó, prevenir sobre todo en los niños que son, pues todavía no tienen la fuerza, la resistencia suficiente, los adultos mayores, hay que revisar muy bien los zapatos antes de ponérselos, la ropa, las paredes, que es donde suelen aparecer estos alacranes.